50 noviterneros Pasamos para arriba Rafa Cerramos acá algo ¿Cerrá? Hay que ventilarlos más ¿Qué, mami? Qué lindo todo, López Quedó lindo, está loco Bueno, lo que hay más chicos son salientes y están corriendo Pasamos para arriba Rafa Pasamos para arriba Rafa Pasamos para arriba Rafa Afuera China caramba No puedes caer, afuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Se van a pasar para arriba y lo dejamos quieto Paso aquí, paso aquí, paso aquí, paso aquí, paso aquí Dale ¿Verdad? Oh, no, no 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 dices Vamos Gracias.